Música 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 Mi nombre es Bárbara y estoy aquí en Matera como finalista del concurso de Nergueya. Yo he participado con un relato que se titula Rosauro y que es sobre una mujer que deja literalmente a su exnovio plantado en el balcón de su casa. Y bueno, estamos aquí como participando en un curso de escritura creativa que para mí está siendo una experiencia muy interesante porque he podido conocer al resto de mis compañeros finalistas. Y bueno, estamos repasando un poquito la teoría literaria, estamos aprendiendo técnicas narrativas en un lugar que es muy diferente al lugar del que yo vengo. Yo vengo de Madrid y Matera es un espacio, un paisaje totalmente diferente y que nos está sirviendo también para disparar la creatividad en otro tipo de direcciones que quizás en una ciudad como la que vengo yo no se dispara de esa manera y aquí en Matera la verdad es que está siendo una experiencia fantástica tanto por el entorno como por la compañía y la posibilidad de compartirlo con mis compañeros finalistas. Música Música Música